Bueno, buenas tardes. Vamos a ver y continuar con este capítulo de la farmacología del sistema nervioso central. Al principio lo que quiero es decirles algo que se quedó en el tintero la vez pasada relacionado con lo que yo les había dicho que eran los grupos de fármacos que como médicos generales, digamos, más van a utilizar. Habíamos dicho que los ansiolíticos, sobre todo las benzodiazepinas ansiolíticas van a tener posibilidad de utilizarlas mucho y de hacer un buen uso, controlar los tratamientos, evitar la sobredosificación, evitar la adicción a esto porque son fármacos que la gente se pega mucho. Y hay algo que les quería decir de los ansiolíticos benzodiazepínicos y el embarazo. Fíjense ustedes que hay muchas mujeres que consumen ansiolíticos, no solo mujeres, hombres también, tiempos prolongados y como son drogas seguras, las dosis que habitualmente la consumen, no se evidencian mayores problemas. Pero en el caso de la mujer embarazada hay que tener cuidado porque cuando la siguen consumiendo en los últimos meses, antes del nacimiento, hay un síndrome descrito que es el síndrome de los Flappy Babies, se llaman, que significa los niños hipotónicos, debido a que hay un pasaje enorme de la benzodiazepina por la placenta, entonces estas criaturas están hipersomnes, no tienen fuerza para succionar el pezón y hay que tener muchísimo cuidado porque se han producido casos con bastante frecuencia, los Flappy Babies de muerte súbita. Entonces algo que les quería decir sobre los ansiolíticos en relación a las reacciones adversas de las que habíamos hablado, pero no habíamos tocado este tema de benzodiazepinas y embarazo. Acuérdense, Flappy Babies se llama el síndrome y significa chicos hipotónicos, eso hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa que quería decirle está en relación con los antidepresivos, ¿no es cierto? Y los antidepresivos cuando hablábamos de los distintos mecanismos de acciones que generalmente todos ellos impiden la recaptación de noradrenalina, de noradrenalina, hay 5-hidroxitritamina y algunos pocos de dopamina, nos referíamos a los antidepresivos de estos que están viendo ahora, que son los primeros que están viendo, hay los tricíclicos. Hay dos cositas que les quería decir, esto que me olvidé o quedó en el tintero en ese momento. La monoclorimipramina, que figura en segundo lugar ahí dentro de los tricíclicos, tiene dos nombres genéricos, se la conoce como monoclorimipramina o clomipramina también. Y hay que tenerlo en cuenta porque uno de los pocos fármacos de reconocida efectividad, incluso por la Food and Drug Administration, en el TOC, en el trastorno obsesivo compulsivo. Acuérdense de eso, la monoclorimipramina o clomipramina, dentro de los tricíclicos, que hoy por hoy son, digamos, antidepresivos, que no se utilizan mucho, pero esa sí específicamente se la reserva todavía en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Y la otra cosa que les quería decir de estos tricíclicos es que la amitriptilina, la amitriptilina suele emplearse, digamos, no sólo, aparte del eventual uso en psiquiatría, suele emplearse para aquellos tratamientos mitigadores del dolor de las enfermedades colágeno-páticas crónicas, la artritis reumatoidea, el uctoritematoso, la espondilite anquilosante, y eso, asociada al analgésico, permite, digamos, que el paciente sufra menos el dolor y permite disminuir las cantidades de los antiinflamatorios en tratamientos prolongados. Entonces, acuérdense de eso, dentro del dolor antidepresivo, para el que hay en ese sentido, es decir, de mejorar la capacidad analgésica, de los analgésicos que estos pacientes tienen que tomar durante tiempos prolongados, el que más experiencia hay en el uso en ese sentido es la amitriptilina. Eso le quería decir, entonces, relacionado con la clomipramina, que se lo utiliza en el trastorno obsesivo-compulsivo, y la amitriptilina, para posibilitar disminuir las dosis y a la vez mejorar la efectividad analgésica de los aires. Bien, vamos a seguir ahora. Bien, vamos a continuar ahora con algo de esto, les había dicho, pero es un tema corto para los que tengan algún tipo de información o relacionado con los psicoestimulantes, psicoanalépticos, estimulantes, psicomotoras, hormoninas, desperdadoras. Entonces, acá tendrían una clasificación más o menos aproximada de esto. Las anfetaminas. Bueno, ustedes ya por la básica, por la farmacología básica, dentro de los fármacos adrenérgicos, los derivados del benzeno, que eran las penilaminas adrenérgicas, recordarán ustedes que se estudiaba un fármaco de origen natural, que era la efedrina, el alcaloide de un vegetal que se llama efedra cínica y que en un momento determinado de la terapéutica, la efedrina esta se utilizaba como broncodilatador, cuando todavía no se habían desarrollado otros broncodilatadores más seguros, con menos reacciones adversas, porque la efedrina es un poderoso estimulante a nivel central y tenía reacciones adversas severas, además aumentaba la presión arterial, producía arritmias de alta frecuencia, en algunos pacientes más que en otros, etcétera, etcétera. Y hoy en día se usa la pseudoefedrina, fenilisopropanolamina, o pseudoefedrina, que casi todas las personas en algún momento en el invierno, cuando están congestionados, con resfrios de nariz, con puntivitis, toman algunos medicamentos que tienen la pseudoefedrina como descongestivo, es decir, se aprovecha el efecto alfa adrenérgico, desedematiza las fosas nasales, mejora, digamos, la irritación ocular. Pero lo que le quería decir en ese punto es sobre las anfetaminas. Las anfetaminas son drogas sintéticas que pertenecen, digamos, a la clasificación de los derivados del benceno dentro de los fármacos adrenérgicos. Son todas drogas sintéticas que tienen, o debieran tener hoy en día únicamente interés toxicológico porque producen estimulación central, pero aparte producen trastornos cardiológicos y vasculares, más en algunos pacientes que en otros, y todas estas drogas de síntesis que se usan como estimulante son derivados de las anfetaminas, sobre todo desproanfetaminas. Lo que hay que tener presente es que en un momento dado, y todavía existen algunos médicos o gente inescrupulosa que las utiliza buscando un efecto anorexígeno en las anfetaminas, es decir, para quitar el apetito y hacer bajar de peso en forma antinatural a las personas. Tienen que tener presente que son adictivas, tienen que tener presente que estimulan excesivamente el sistema nervioso central y pueden dar trastornos de conducta, tienen que tener presente que pueden producir trastornos serios a nivel cardíaco, sobre todo, la sobredosis incluso puede llegar a fibrilaciones ventriculares, por eso no son fármacos que deben considerárselo dentro de un arsenal terapéutico hoy en día. Las santinas, cuando uno toma té, café, mate a la mañana, chocolate, tienen como principio activo las santinas, en una época, uno puede decir que estos son estimulantes inespecíficos del sistema nervioso central a predominio cortical, estimulan la corteza cerebral, entonces el individuo pierde el sueño, aumenta la vigilia, actualmente todavía una de ellas se utiliza en terapéutica, pero se utiliza como bronco hidratado, cada vez menos, pero se la sigue utilizando en algunos casos, y bueno, a nivel de la terapéutica del sistema nervioso central, prácticamente no. Algunas misceláneas, metilfenidato, centroferoxina, pipradol, son sustancias que si bien no pertenecen a la clasificación de madrenérgicos, en el organismo se biotransforman en sustancias que tienen acciones centrales similares a la de adrenérgico, ¿no? El metilfenidato se ha utilizado con respuesta no muy de acuerdo en todo lo que han usado, en lo que se llama la hiperkinesia infantil, se las menciono para que la conozcan, no al nombre, pero no hace otro. Bueno, los simpáticos miméticos no lo exigen, están puestos acá como una cuarta categoría, pero prácticamente son los mismos que la anfetamina y la cocaína, que es un estimulante central que impide la recaptación de noradveranina a nivel central, y ustedes saben que es una droga de adicción prohibida, una droga prohibida que tiene acciones estimulantes. Las que no son prohibidas y que tienen una acción estimulante todavía más intensa que la cocaína son las anfetaminas, por eso hay que tener mucho cuidado porque las anfetaminas no solo impiden la recaptación de noradveranina, sino que actúan directamente per se sobre el receptor posináptico, entonces aumenta el neurotransmisor adrenérgico por un doble mecanismo, impide la recaptación de noradveranina y actúa directamente por su química sobre el receptor posináptico. Vamos a pasar a esto que me interesa, a las drogas antiparkinsonianas. Decíamos que si bien son fármacos de uso prácticamente exclusivo con parte del especialista neurólogo, un médico general debe conocer al menos la más importante de las mismas. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson se caracteriza, ya deben haber hecho neurología creo, se caracteriza por una tríada que consiste en temblor fino, rigidez, evidenciable sobre todo en la flexo-extensión de las grandes articulaciones, y bradyquinesia, en su forma extrema se llama quinesia, que es la dificultad para algunos movimientos y que se evidencia principalmente cuando el paciente, cuando el individuo que parece enfermedad de Parkinson intenta iniciar o suspender un movimiento voluntario. A esa tríada de temblor fino, rigidez y bradyquinesia se le agregan alguna sintomatología, signos sintomatología, como por ejemplo inexpresividad de los músculos de la mímica, trastornos vegetativos como epífores, es decir, lagrimeo, cialorrea, aumento de las cerosidades de determinadas partes de la piel, todo constituye eso, la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, la enfermedad de Parkinson está establecido que a nivel de las grandes células ganglionares de la base del cerebro, de la zona nigroestrial, intervienen entre otros neurotransmisores dos fundamentales que establecen, digamos, una normalidad en la neurotransmisión en esa zona, que son la dopamina, que es una monoamina, y la acetilcolina. Entonces, cuando hay un déficit de dopamina o un exceso relativo de acetilcolina, se produce la enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, se ha visto que farmacológicamente la mejora puede lograrse mediante drogas que aumentan el tono dopaminergico, que es lo que están viendo ahora, o drogas que disminuyen el tono acetilcolinérgico. Generalmente, los tratamientos suelen usarse, tratamientos combinados, como ya vamos a ver dentro de ahora. Ahora, ¿cómo se pueden aumentar las drogas? ¿Cómo se pueden, digamos, aumentar el tono dopaminergico? ¿Con qué tipo de drogas? Hay drogas que aumentan la síntesis de dopamina. Si ustedes recuerdan algo, si han visto en algún momento, y es importante esto para tener presente el mecanismo de acción de estos fármacos, a partir de la tirosina, por acción de enzimas, primero una hidroxidilasa, se transforma la tirosina en esas neuronas, estamos hablando, ¿no es cierto? En dopa, y por una descargoxilación, la dopa se transforma en dopamina, que es el neurotransmisor, para el cual hay déficit. Entonces, para aumentar la síntesis de dopamina, se puede utilizar un precursor de la dopamina, como es la L-DOPA, que actualmente ya sola no se utiliza. Se la utiliza la L-DOPA más carbidopa, o la L-DOPA más venceracida. ¿Por qué? Porque si a un paciente le da dopa sola, esta DOPA sufre una biotransformación enzimática a nivel del aparato digestivo, por ejemplo, en el intestino, y se transforma en dopamina en el intestino. Entonces, lo que llega a nivel cerebral, lo que pasa a la barrera hematoencefálica y llega a nivel cerebral, donde debe actuar porque hay un déficit, es muy escaso. Entonces, hay que darle cantidades elevadas de L-DOPA para que tenga algo de acción central y produce muchas reacciones adversas. Entonces, se ha visto que asociándola a carbidopa o venceracida, que son sustancias químicas similares, similares a la L-DOPA, permite dar menos cantidad de L-DOPA, ¿por qué? Porque a la carbidopa y a la venceracida la afectan las enzimas que antes la afectaban a la L-DOPA sola a nivel digestivo y la preservan a la L-DOPA. Entonces, la L-DOPA puede llegar en tenores suficientes a nivel de donde tiene que actuar, es decir, en las células ganglionares de la base del cerebro. Prácticamente, la L-DOPA sola no se utiliza porque haría falta dosis muy elevadas y porque las reacciones adversas, que no son pocas, serían importantes. Entonces, siempre se la da asociada a la carbidopa o a la venceracida. Tienen que tener presente que incluso asociada a la carbidopa o a la venceracida tienen reacciones adversas que hay que considerar y que están en relación con trastornos, sobre todo, digestivos y con trastornos cardiovasculares. Los trastornos digestivos, náuseas, vómitos, pueden producir náuseas, vómitos, pueden producir diarrea. ¿Por qué? Porque al ser un dopamínico a nivel central, estimula la zona quimio-receptora gatillo del vómito. Entonces, hay, sobre todo en los inicios de estos tratamientos, náuseas, vómitos y otros problemas digestivos. Y a nivel cardiológico, acuérdense ustedes que la dopamina, si bien no es un adrenérgico, sino un dopaminérgico, tiene capacidad de interactuar sobre receptores posinápticos, tanto dopamínicos como adrenérgicos, alfa y beta. Entonces, al producir estimulación de receptores beta a nivel periférico, que estimula las cuatro propiedades del corazón y puede producir arritmias de alta frecuencia que pueden en algunos pacientes ser peligrosas, pueden producir hipertensión arterial y una serie de otros trastornos. A nivel de la estimulación dopamínica periférica, digamos, no en el sistema nervioso central, sino a nivel periférico, produce vasodilatación de las arterias renales y aumento del flujo sanguíneo-renal con una serie de trastornos que se traducen sobre todo en hipotensión ortoestática. Hay, digamos, un secuestro de sangre en los territorios esplénicos, una hipotensión ortoestática que es otra de las reacciones adversas severas de la L2. Acuérdense de eso. Bien, también se puede mejorar el tono dopaminérgico a nivel central utilizando medicamentos que aumentan la liberación de dopamina. ¿Quiénes aumentan la liberación de dopamina? El antivílico a mandarina. Sin embargo, la efectividad, la eficacia de este fármaco en ese sentido no es muy importante, por eso prácticamente casi no se utiliza. Y sí lo utiliza, lo utiliza el especialista en casos especiales en el primer de Parkinson. Este fármaco que sigue acá inhibe la degradación de dopamina. Acuérdense, cuando veíamos los antidepresivos, decíamos que había, existían fármacos que inhibían a la monoaminoxidasa. En este caso, el tefreniloselegilina inhibe a la monoaminoxidasa B en forma reversible y por eso es que tenía una acción antidepresiva a nivel central. En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson se la utiliza en los Parkinson leves en los que no hay una signología, una sintomatología florida y nunca solo, sino generalmente asociado a la L-Dopa más carbidopa venceracida porque permite disminuir la dosis de esta de la L-Dopa más carbidopa venceracida y disminuir sus reacciones adversas. Hay algunas sustancias que van a aumentar el tono dopaminérgico pero porque son agonistas dopaminérgicos directos, es decir, que por su química actúan sobre el receptor dopamínico posináptico a nivel del cerebro, como por ejemplo la bromocritina, la disurida y la pregolina, que son sustancias semisintéticas, sintéticas derivadas de los alkaloides, el cornesuelo, el centeno, también son fármacos que tienen un uso únicamente, digamos, por parte de los especialistas, ¿no? Es importante dentro de este grupo, de este último grupo, las aporfinas son nefrotóxicas y no se utilizan en terapéutica hoy en día. Es importante ustedes que de todo este grupo de fármacos que incrementan el tono dopaminérgico, los que más énfasis tienen que poner en conocerlo es la L-dopa más carbidopa o la L-dopa más benzeracida porque son las que, llegado el caso y si tienen ustedes, no siendo especialistas, que hicieron un tratamiento, son en las que tienen que pensar como primera línea. Ahora bien, decíamos que el Parkinson se despruncia por un déficit de dopamina en esa zona o por un aumento del tono de acetilcolina, del neuroplasmisor acetilcolina. Ustedes recuerdan, por la farmacología básica, que los antimuscarínicos, es decir, aquellas sustancias que actuaban antagonizando la acción de la acetilcolina sobre el rector muscarínico, la tropina escopolamina, se prefería como antiespasmódico no utilizarla, sino utilizar derivados de ella sintéticos o semisintéticos porque al atravesar, porque la molécula está complejizada, agrandada, al atravesar con mayor dificultad la barrera hematoencefálica, no tenía tantas reacciones adversas centrales y por eso se lo utilizaba como antiespasmódico. En este caso, las drogas que se utilizan para disminuir el tono colinérgico a nivel central tienen que tener la particularidad de que lleguen a atravesar la barrera hematoencefálica, porque si no, no tendrían capacidad de acción. Dentro de los bloqueantes muscarínicos centrales que llegan a los sitios donde hay un hipertono colinérgico, hay dos principales que ustedes tienen que conocer porque son casualmente con la L-Dopa más carbidopa o con la L-Dopa más venceracida los que se utilizan en forma combinada para el tratamiento de los casos floridos de enfermedad de Parkinson. Fíjense ustedes, la L-Dopa más carbidopa venceracida mejoran más que nada la rigidez y la quinesia pero tienen poca acción sobre el temblor fino mientras que esto, los bloqueantes muscarínicos mejoran más que la L-Dopa más carbidopa, ¿no es cierto? el temblor fino y tienen menos eficacia en la respuesta sobre la rigidez y la quinesia. Sobre la rigidez tienen algo de acción pero sobre la bradiquinesia y la quinesia tienen menos acción positiva que la L-Dopa más carbidopa más venceracida. Entonces, dentro de estos bloqueantes muscarínicos triéxito inidil y perideno son los que se utilizan con más frecuencia. Fíjense ustedes, al ser bloqueantes muscarínicos a nivel central se llaman también relajantes musculares centrales para diferenciarlo de los relajantes musculares periféricos que eran ese grupo de fármacos que ustedes también ya conocen por la básica, los curares, o sea, los que actúan a nivel de la placa mioneural. Estos son bloqueantes muscarínicos de acción central o relajantes musculares centrales. a continuación del triéxito inidil y del viperideno hay algunos fármacos que se lo han puesto ahí porque ciclimina por ciclina por ciclina caramifeno son algunos fármacos que uno los puede encontrar en preparados farmacéuticos que asocian un analgésico de tipo AINES con ciclimina por ciclina por ejemplo. ¿Por qué? Porque se interpreta que a veces cuando hay dolores musculares hay contractura también. Entonces, aparte de la acción analgésica del AINES, unirlo a un relajante muscular central puede producir relajación de esa contractura y mejorar la sintomatología del paciente. Sin embargo, eso lo he puesto porque no es conveniente utilizar ese tipo de fármacos. Si hay que utilizar un analgésico, se utiliza un analgésico y si hay que utilizar un relajante muscular periférico, es preferible utilizar uno que no tenga acciones centrales tan evidentes como esto porque puede evidenciar a veces reacciones de depresión central importantes como el paciente está atáxico, hipotónico, incoordinado. Acuérdense, de todas maneras, desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad de Parkinson que los bloqueantes bucarínicos para disminuir el tono acetilcolinérgico más utilizado son el triexifenidilo y el bimperireno. Bueno, con acción antihistamínica agregada, dietacina y orfenadrina, la orfenadrina también forma parte a veces de esos preparados farmacéuticos donde se une un aines o un relajante muscular son también utilizados pero siempre por parte de especialistas, ¿no? ¿Quieren preguntar algo relacionado con las drogas antiparkinsonianas? A ver ahora, por favor. Doctor, ¿qué es el freezing? Prenda, prenda su micrófono y si tienen que preguntar algo pregunten, por favor. Doctor, ¿qué es el freezing? La espera. ¿Taking? ¿Eringo pregunta? No. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan o no? A ver, uno que prende el micrófono, que me conteste. ¿Qué se escucha? Facundo. A ver. A ver. Sí, se escucha. Hola, ahora sí, conteste. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha, doctor? Ahora sí, ahora sí, perdón. Ahora sí, ahora sí, yo no le escucho a ustedes, perdón. ¿Una compañera tiene una pregunta? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió el tema? ¿Se entendió el tema? Una de las compañeras que tenía una duda. Yo, Florencio. Preguntaba qué es el tricio. ¿Qué es el tricio? Escribilo. 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 No sé qué es. No sé qué es. Escribilo así. Nosotros lo vemos aquí en el chat. No está entendiendo. ¿Qué es el prissy? Prissy. Relacionado a qué, ¿verdad? Florencia, ¿relacionado a qué? Tu pregunta está relacionada a qué. Relacionado a la levodopa, los efectos adversos. ¿Eso es? O sea, parte es parte de la levodopa, que atraviesa al sistema de derechos humanos. No, no. No lo sé. No, no, no. El nombre dictadico, digamos, que es una reacción a la recepción. Ahora, ¿qué es lo que tenía que comentar? Bueno, pues. A través de la serie de gopa y la cardioporosis de la sida, las principales reacciones de la graza son las gangliones finales y cargas rebondares. Las cargas rebondares pueden llegar a ser severas, ¿no es cierto?, por el efecto estimulante, el efecto de los glúteos, el efecto uno del corazón que también es la compamina a nivel periférico, ¿no? Y aparte de los problemas de hipertensión, de arritmias de alta frecuencia, pueden producir trastornos gastrointestinales, a veces difíciles de tratar, como náuseas, vómitos y diarrea. Bien, vamos a continuar ahora con las drogas anticonvulsivantes que ustedes deben estar viendo ahora. Drogas anticonvulsivantes, hay faltas y antiepilépticas, porque vamos a hablar de las drogas anticonvulsivantes y antiepilépticas en general. Es decir, aquellos fármacos que se utilizan en los distintos tipos de epilepsia, en los distintos tipos de esa enfermedad crónica del encéfalo, caracterizada por crisis paroxísticas, que pueden ser con convulsiones o sin convulsiones, entonces de acuerdo a eso se utilizan tal o cual anticonvulsivante. Las crisis epilépticas se producen paroxísticamente y están originadas en grupos neuronales hiperestimulados, hipersincrónicos, que desencadenan los distintos tipos de crisis. Entonces, por ejemplo, drogas anticonvulsivantes y antiepilépticas son las que vamos a ver. Bien, en general son agentes que pueden tener estructuras químicas distintas, heterogéneas, y acá están agrupadas más o menos las más importantes sobre las cuales tienen que tener conocimiento, un médico general. En primer lugar, la carbamazepina. Carbamazepina. En segundo lugar, la oxcarbazepina, que es prácticamente una modificación química de la carbamazepina en el afán de que tenga algunas mejoras cinéticas y más limpia de reacciones adversas. En tercer lugar están los barritúricos, como el fenobarbital, que ya se habló algo de él cuando hablábamos de las convulsiones, que la primera línea para tratar las convulsiones eran las benzodiazepinas, el diazepam, lorazepam y clonazepam, pero que si fracasaban las benzodiazepinas como anticonvulsivantes, se recurrían los barbitúricos, el fenobarbital al principio, y si eso no era el resultado, el tío pentansódico, que era un barbitúrico de acción ultra rápida, pero bueno, entonces, carbamazepina, oscarbazepina, barbitúrico, y la difenilantoína o fenitoína, que se puede administrar sola o unida a un barbitúrico, eso ya depende de la consideración clínica del tratante. Después tenemos los valproatos derivados del ácido valproico, las succinimidas, como la etosuccimida, las benzodiazepinas, que ya hablamos de esas que no vamos a volver a tocar, después algunos más nuevos, como la vigabatrina, la gabapentina, el felvamato, la lamotrigira, la piagabina, la sonizamida, el topiramato, etc. Volviendo al principio de esto, les voy a marcar qué es lo que quiero que ustedes conozcan. Bien. Hay que conocer la carbamazepina, la oxcarbazepina, y la fenitoína, lo dejamos un ratito de lado, a los barbitúricos ahí, ¿por qué? Porque estos tres, carbamazepina, oxcarbazepina, y fenitoína, comparten un mecanismo de acción. ¿Cuál es ese mecanismo de acción? Son antagonistas de los canales de sodio voltaje dependiente. Se ha visto que, al antagonizar los canales de sodio voltaje dependiente, se produce una hiperpolarización de las neuronas, estas hipersincrónicas, que originan las crisis epilépticas, y hay que tenerlo presente porque se utilizan bastante, tienen reacciones adversas, algunas reacciones adversas relacionadas con trastornos en la mucosa, como la gingivitis producida por la fenitoína, algunas reacciones hematológicas, como a veces anemia y trombocitopenia, pero han demostrado a través de los años y de la evidencia que hay que son reacciones adversas no severas y controlables. Entonces, acuérdense que carbamazepina, postcarbamazepina y penitoína comparten un mecanismo de acción que es el de bloquear los canales de sodio voltaje dependiente en la zona donde se originan las crisis epilépticas. De los barbitúricos, ¿qué podemos decir de los barbitúricos? Recuerden ustedes que los barbitúricos son depresores inespecíficos del sistema nervioso central. Sin embargo, ellos actúan sobre el canal de cloro directamente y producen una apertura dosis dependiente del canal de cloro con lo cual entra cloro al interior de las neuronas, en este caso las neuronas originarias de la crisis, al entrar cloro la electrolegativizan por dentro, la hiperpolarizan y disminuye la conducción. De todas maneras, hoy por hoy los barbitúricos se reservan únicamente para una segunda línea del tratamiento de la crisis con convulsiones en las que las benzodiazepinas no dan buen resultado. El ácido valproico es, y los valproatos derivados de las sales del ácido valproico, constituyen un antiepiléptico que se puede considerar dentro de los más empleados el que más espectro, es decir, en mayores tipos de crisis epiléptica tiene efectividad. ¿Por qué? Porque el ácido valproico disminuye el metabolismo del ácido gamma-aminobutírico, recuerden ustedes que el ácido gamma-aminobutírico es el neuromodulador inhibidor más importante a nivel cerebral, entonces al disminuir el metabolismo actúa sobre inhibiendo a la gama transaminasa, la gama transaminasa es la enzima principal que metaboliza el ácido valproico, no sólo inhibe el metabolismo de la gama transaminasa, sino que inhibe también la subsidil semialdehido deshidrogenasa, que es otra enzima que interviene en la degradación del ácido gamma-aminobutírico. Ténganlo en presente al ácido valproico porque es considerado por los especialistas como uno de los más de los anticonvulsivantes digamos más efectivos en varios tipos de epilepsia. Las subsinimidas es un grupo químico que existe digamos una sola droga la etosubsinida y que tiene la particularidad de la etosubsinida de ser un bloqueante de los canales de calcio voltaje dependiente. no de sodio voltaje dependiente como era la carbamazepina y la oscarbamazepina sino de calcio voltaje dependiente y su efectividad se evidencia sobre todo en la crisis de ausencia y mioclonía. No se puede bajo ningún punto de vista utilizarla en tratamiento de epilepsias que tengan algún tipo de convulsión menos generalizada ni siquiera parcial localizada. Entonces acuérdense la subsinimida bloquea los canales de calcio y voltaje dependiente y se utiliza sobre todo en las crisis de ausencia y mioclonía. Bueno, el tema volve a las benzodiazepinas ya hemos dicho acuérdense que las benzodiazepinas amplifican la respuesta al GABA no es que aumenten la cantidad de GABA ni que disminuyan su metabolización sino que amplifican la respuesta al GABA al sensibilizar el receptor del GABA ligado al canal de cloro para que el canal de cloro se abra un poco más entre más cloro la electronegativicia de la neurona y disminuye la hiper. Después hay una serie de antiepilépticos que son patrimonio del uso de la especialista. La viga batrina acá hay un error la viga batrina no es un inhibidor del GABA es un inhibidor de la GABA transaminasa similar a los valproatos que hemos visto con la diferencia de que se postura que la viga batrina aparte de inhibir la GABA transaminasa pueda inhibir también los canales de sodio y voltaje dependientes. La GABA pentina es un análogo del GABA es decir que actuaría directamente sobre el receptor GABA érgico es un antiepiléptico que lo maneja el especialista este que está acá el felvamato tiene la particularidad de tener un mecanismo de acción digamos distinto a lo que hemos visto hasta el momento el felvamato es un bloqueante de los receptores NMDA de glutamato es decir inhibe la acción de uno de los neuromoduladores estimulantes más importante que el ácido glutámico acuérdense que así como el ácido gamma aminogutírico es el neuromodulador inhibidor más importante los dos más importantes son digamos no inhibidores sino estimulantes son los sistemas del ácido aspartico y del ácido glutámico el felvamato inhibe los receptores del ácido glutámico ¿qué pasa con el felvamato? es un antiepiléptico que se utiliza cuando prácticamente son convulsiones floridas convulsiones no solo con crisis de ausencia y de neoclonía sino no solo epilepsia crisis de ausencia y de neoclonía sino convulsiones generalizadas se lo utiliza cuando fracasan los tratamientos con los otros antiepilépticos y sucede de que al iniciar un tratamiento con felvamato se pide ante un consentimiento por parte del paciente o de los familiares porque tiene reacciones adversas sobre la médula ósea bastante problemático y se han dado casos de atlasia medular gravísimas ¿no? entonces eso hay que tener presente y los que figuran a continuación son también dentro de lo novedoso y que los maneja el especialista la tía Gabina la sonisamida el topiramato entonces resumiendo ustedes tienen que tener presente que en la farmacología de estos anticonvulsivantes y antiepilépticos van a utilizar ellos algunos de los siguientes mecanismos primero algunos que son de acción inespecífica como los barbitúrricos que directamente abren el canal de cloro producen la entrada de cloro la hiperpolarización y la disminución de la conducción los barbitúricos se utilizan hoy en día prácticamente en el tratamiento de la crisis convulsiva penobarbital y si es necesario el tipo entansórico todos los demás son depresores específicos del sistema nervioso central que bloquean los canales de sodio los canales de sodio y de calcio voltaje dependiente inhiben el metabolismo del ácido gamma-amido-butírico como lo hace principalmente el ácido valproico o son gabaérgicos directos ¿no es cierto? como son la piaga vida la gaba pentina las benzodiazepinas son considerados gabaérgicos pero indirectos porque lo que hacen es no modificar los tenores del gaba sino aumentar su eficacia sensibilizar el receptor a la acción del gaba actualmente las benzodiazepinas se utilizan únicamente en el tratamiento o prevención de las epilepsias con convulsiones sino en las que tienen crisis de ausencia y mioclonía su acción y sus efectos son prácticamente nulos bien ahí hasta acá José lo que le quería decir es lo siguiente a continuación dentro dentro de el material que nosotros subimos a esta a la aula virtual hay un capítulo que yo quiero que ustedes lo vean porque está muy claro en la lectura que es de los antipsicóticos que está en relación a la generalidad de antipsicóticos que nosotros le decíamos le decíamos que si bien son patrimonio su empleo por parte de especialistas hay que conocerlo como médico general para el tratamiento de las emergencias hipisofrénicas cuando en la guardia llega algún paciente con mucha agresividad que pone en peligro la integridad entonces en ese caso ustedes deben acostumbrarse a manejar un antipsicótico de los típicos es decir de aquellos que son más eficaces pero que tienen mayor acción neuroléptica también como la clorpromacina como el aloperidol como el suclopentixol unido a una benzodiazepina de acción también rápida e intensa como es el lorazepam sin embargo hay hay un material que nosotros le pusimos que está relacionado con la generalidad de los antipsicóticos que conviene que ustedes lo leen ¿por qué? porque ahí van a ver detenidamente cómo en qué consiste porque es motivo hasta el día de hoy de mucha discusión la interacción que tiene sobre los receptores dopamínicos a nivel central ustedes saben que hoy por hoy se piensa que la mayoría de los efectos antipsicóticos que tienen tanto los antidepresivos típicos los viejos los que producen mucho parkinsonismo como los más nuevos es decir los atípicos porque producen menos parkinsonismo en mayor o menor grado los primeros actúan antagonizando receptores dopamínicos van a ver que los receptores dopamínicos pertenecen a dos familias la familia de los D1 que son los D1 y los D5 y la familia de los D2 que comprende los D2 D3 y D4 parece ser que los efectos antipsicóticos principalmente se deben al bloqueo de los receptores dopamínicos D2 y al bloqueo de los receptores 5-hidroxitriptaminérgicos sub 2 A y C ¿por qué le digo esto? porque si ustedes leen en un texto especializado ¿no es cierto? el mecanismo de acción de los antipsicóticos es bastante complejo para un estudio de grado sin embargo le quiero sintetizar en el sentido de que parece ser que los efectos antipsicóticos en la esquizofrenia se deben al antagonismo de los D2 principalmente en el caso de los antipsicóticos típicos los antiguos los que producían más síndrome parkinsoniano y los modernos los modernos risperidona clozapina o la clozapina no es moderna pero es un antipsicótico atípico clozapina olanzapina risperidona ciprasidona antagonizan más que nada aparte de algo de antagonismo sobre los D2 antagonizan los receptores 5-hidroxitriptaminérgicos sub 2 A y C principalmente hay un antipsicótico ahí lo van a leer y cuando consulten el libro van a ver también de los nuevos de los llamados atípicos que tiene un particular mecanismo de acciones el aripiprasol el aripiprasol es un antipsicótico que no solo bloquea los receptores D2 en determinadas estructuras cerebrales sino que parece tener algo de acción agonista también sobre los D2 lo que ha llevado un estudio profundo ¿no es cierto? y una revisión de todo lo que sabía se sabía de los antipsicóticos que es lo que en última instancia produce el aripiprasol bloquea los receptores D2 tiene algo de acción sobre los receptores agonistas aunque parezca paradojal sobre los D2 y bloquea los receptores 5-hidroxitriptaminérgicos sub 2 entonces como consecuencia de ese mecanismo de acción un poco más complejo de lo que se sabía hasta hoy de todos los antipsicóticos se ha postulado que los antipsicóticos al menos los nuevos normalizan digamos la neurotransmisión serotoninérgica van a ver también que las reacciones adversas de estos antipsicóticos son bastante frecuentes aparte del síndrome parkinsoniano tienen problemas metabólicos al menos los antiguos los típicos producen hiperprolactinemia con galactorea pueden producir lo que se llama el síndrome neuroléptico maligno que quiero que lo lean viene en un libro porque consiste en fiebre elevada en trastornos motores exagerados y en problemas cardiovasculares que a veces nos llevan a la muerte a los pacientes es decir son fármacos de uso digamos por personas especialistas sin embargo ustedes como médicos generales deben conocerlo y deben saber afrontar una eventual emergencia psicótica utilizando la asociación esa que les mencionaba de un antipsicótico de alta efectividad como son los más antiguos asociado a benzodiazepinas también de eficacia probada como el oracetal ¿no? bueno hasta acá llegamos viene el material el 9 de julio que sería el otro jueves no va a haber actividad por supuesto hay receso y después vamos a continuar con el módulo de la farmacología de la sangre ¿no es cierto? sobre todo el tratamiento de las anemias que después en el primer jueves después de la vacación desde el primer jueves después de la vacación de la vacación la vacación que después de la vacación se va a haber actividad